Por lo general no puedes caminar unos pocos metros sin pasar un árbol de noni en la zona tropical de Panamá, Colombia, Costa Rica, República Dominicana y otros países de la región de América Central y el Caribe. Pero muchas personas no lo notan o saben mucho sobre ello. Pero te prometo que después de ver este video definitivamente notarás y no olvidarás este árbol distintivo y su extraordinaria fruta. A este olor feo, un poco como vómito, un poco como queso demasiado maduro. Vamos a ver los productos de noni para el consumo, el sabor y el olor. Vamos a ver los supuestos beneficios para la salud, los tratamientos de belleza, un poco cursi y el respaldo de las celebridades. Posiblemente conflicto e intereses. La historia natural de la fruta y el árbol. Apesta mucho. Estaremos en el campo mirando la fruta y el árbol. Este profumo feo de vómito está penetrando a través de la bolsa. Los escandalosos, las advertencias. Es como un queso viejo realmente podrido. Eso es la fruta del vómito. Eso se va a la basura, no lo voy a comer. Entonces, si más demora, veamos todo sobre la fruta de noni. Esta es la fruta del queso apestoso, también conocida como noni y muchos otros nombres en diferentes países. No es nativo, vino de Australia, se distribuye en casi todas las partes topicales del mundo. En un momento probaré la fruta y la describiré. La fruta utiliza este fuerte olor para disuadir a las plagas, ahuyentar a los insectos y solo atrae principalmente a las aves y los murciélagos. Ha tenido mucho éxito debido a este método de protección y también porque los humanos la propagan. El noni es muy común, brota por todos lados. Aquí, por ejemplo, está en el paseo marítimo de la ciudad de Panamá. Pero también puedes encontrar las plantas en muchos lugares. Debido a las personas, al hecho de que tiene hermosas hojas brillantes y tiene hermosos frutos y flores interesantes que parecen provenientes de otro planeta o de una película de ciencia ficción. Además, la gente está motivada a plantarlo o no cortar el árbol porque puede vender la fruta o usarla para ellos mismos. Y los supuestos beneficios del noni se ha convertido en un fenómeno a nivel mundial. Se encontrará muchos de los llamados productos de salud en todo el mundo en forma de polvo o líquido. Parece que todos tienen algo bueno que decir cuando se pregunta sobre el noni, ya sea en la calle o en las páginas de internet al respecto. Nadie dice nada negativo o crítico o escéptico. El fenómeno ha sido ayudado en gran medida a las celebridades. La pulpa de noni, el polvo de noni, la bebida de noni, se ha convertido en una locura en todo el mundo. La fruta tiene una gran reputación de tener propiedades que ayudan al sistema inmunológico. El sistema gástrico, el cáncer o cualquier cantidad de cosas que alguien que intenta vender algo que sabe absolutamente asqueroso podría pensar para convencerlos de comprarlo y consumirlo. Como cuando tu madre te dice que algo te quedó muy bien y no lo quiere comer porque no sabe bien. Creo que lo mismo se aplica aquí, sin duda. Sería interesante ver si las celebridades involucradas en la promoción de los productos de noni reciben pago de las empresas que venden los productos. El noni se promociona como dando al consumidor un brillo, saludable o atractivo. Aunque es curioso como se puede ver o verificar cualquier brillo cuando se cubre con maquillaje. Ustedes podrían esperar que estas personas quisieran mostrar este brillo de noni si fuera cierto y tan deseable. Descubrí que en algunos estudios sobre los beneficios del noni había lo que muchas personas verían como conflicto de intereses. Porque los autores de los estudios son empleados de la fábrica del jugo de noni. Estos empleados aclaran que no existe conflicto de intereses en las declaraciones. Lo que creo es que sovocan cualquier otra cosa que digan. Es muy poco juicio no utilizar un estudio independiente y no obligar a preguntarnos porque utilizan este método estándar para validar su producto. También ha habido algunas críticas en los medios. El periódico británico El Independent dijo que podría haber algunos efectos negativos por el consumo del producto de noni. La Autoridad de Seguridad Alimentaria de Irlanda desaconseja creer cualquier afirmación de los beneficios de los productos de noni. Entonces si están en cualquier lado de argumento les aconsejo que investiguen a fondo las afirmaciones y afirmaciones en contra de que sea efectivo y peligroso. Ahora probemos la fruta. La probaré cuando está verde y amarillo. No era muy interesante. Tenía un sabor suave e inmaduro. Así que obtuve información sobre cómo comerlo. Un amigo panameño que sabe de cosas me recomendó dejarlo en una bolsa en algún lugar sin luz. O en una bolsa negra para que madure y tan pronto como entré a la habitación pude oler este mal olor. Un poco como vómito. Un poco como queso en mal estado. Pero no sé por qué lo llaman la fruta del queso apestoso. La fruta del pie maloliente. Porque es mucho peor. Como vómito echemos un vistazo. Está en esta bolsa. Oh Dios mío. Este dor es tan poderoso que está penetrando la bolsa. Es suave ahora. Si han visto mis otros videos pueden ver que pruebo casi cualquier cosa. Pero realmente no puedo comer esto. De cerca huele a queso azul muy maduro. Pero probablemente el jugo. O quizás necesitamos otros dos días después. Es increíble cuanto más apestoso como el queso azul o un queso brie francés que está tan viejo que se está compostando. Es tan suave ahora. Casi como gelatina. Tendrías que creer que realmente esto te ayudaría a tener esto en tu hogar. Contemplar consumirlo. El olor te está diciendo no te acerques a mí. No me toques. No me comas. Así que la gente lo usa en este estado para licuar. Y hacer un batido. Hacer cualquier bebida a lo que se le pueda agregar. Algo para disminuir el sabor y el olor repugnante. Probé el jugo del supermercado Riva Smith. Y no sabía nada diferente al olor que he descrito. Vómito horrible. No solo vómito, sino vómito extra horrible. Este de aquí es blando. Irá a la papelera. No me lo voy a comer. Tal vez debería para el video. Aquí está la semilla. Si tienes enemigos o cualquiera que no te guste y quieras darle un regalo. He probado la bebida de la fruta madura y la fruta menos madura. Pero esto es todo lo que puedo hacer con la fruta madura en sí. Entonces en mi opinión su nombre debería ser fruta del vómito.